Reitera el gobierno federal su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, César Reyes. Fomentar la cultura de la legalidad y fortalecer el sistema de justicia son los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, señaló el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. En el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno federal refuerza su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Durante la inauguración del primer foro internacional sobre la cultura de la legalidad, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2005. Revela que el 59% de la población percibe que las leyes en nuestro país se utilizan para defender los intereses de gente poderosa o como una simple excusa para cometer arbitrariedades. Dijo que para revertir estas cifras, el gobierno federal definió tres estrategias básicas en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno, reducir el grado de discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la aplicación de normas. Dos, hacer más eficiente y profesional la defensoría de oficio. Y tres, combatir la corrupción a lo largo de todo el proceso de impartición de justicia. Para cumplir con estos objetivos es necesario el compromiso y la participación de todos, dijo el funcionario. Para México al Día, César Reyes Jaramillo.